Una hermosísima canción de la señora Alicia Delgado, Dios la tengo la gloria. Maestro del Arpa, Lebre Pinota, Guari Antosh, El Arquita Damaso, Ollón, Cuna del Arpa. Va maestro, con sentimiento. Amor es entregarlo todo, a cambio de nada, sin hipocresía. Amor es entregarlo todo, a cambio de nada, sin hipocresía. Estar en las buenas, estar en las malas, compartir tuitesas, días y días. Estar en las buenas, estar en las malas, compartir tuitesas, días y días. Música maestro. Amor es lo que siento por ti. Amor es lo que siento por ti. Daría mi vida, por tenerte cerca. Amor es lo que siento por ti. Daría mi vida, por tenerte cerca. Si tú me fallarás, cariñito mío. Soy nave sin rumbo, estoy perdida. Si tú me fallarás, cariñito mío. Soy nave sin rumbo, estoy perdida. Apúrate, vámonos por el camino los dos. Si es que pretenden matar, los que nos maten a los dos. Apúrate, vámonos por el camino los dos. Si es que pretenden matar, los que nos maten a los dos. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. Y nos vamos a guardar. Vamos a ir a comer, sin hoja. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alcántara! ¡Vamos adentro, porque alcántara! ¡Eso! 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 ¡Unita más! ¡Pan! 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 ¡Y ahora sí! ¡Unita más! ¡Pan! ¡Pan! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!